Leona imparable. Bueno, soy Kelly Padilla, experta en crecimiento personal. Bueno, vamos a hablar del autosabotaje. Sí, ¿qué es el autosabotaje? Bueno, es eso que tú dices, voy a hacer mi plan nutricional, voy a entrenar, el lunes sí, el lunes no, el próximo año, quizás de pronto, y así mantienes autosaboteado. Cuando tú haces esto continuamente con un mal hábito, ese es un mal hábito, porque tú consideras que es un mal hábito. Recuerda que lo malo se puede convertir en bueno. Todo es de acuerdo a como tú lo estés aplicando en tu vida. Entonces, si tú dices a tu mente, siempre que vas a hacer esto y no lo haces, tu mente asume esta educación, esta información. ¿Cómo que sí? Pero luego, por eso se convierte en mal hábito repetitivo que siempre hace más de lo mismo. Ahora, para empezar a cambiar eso, o para empezar a educar eso, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que romper patrones. ¿Qué son esos patrones? Pues eso que vienes diciendo voy a hacer, voy a hacer y no hago. A tomar acción. Lo más importante es empezar a tomar acción. Si tú dices que vas a empezar a entrenar a las 9 de la mañana, pues empieza a entrenar a las 9 de la mañana. Vas a empezar a crear ese hábito educativo para tu mente. Y sobre todo, a tener palabra y compromiso contigo. Porque a veces nosotros queremos que las personas de fuera sean comprometidas, sean honestas, nos amen, nos quieran, nos respeten. Pero la pregunta aquí es, ¿te respetas tú? ¿Cumples tu palabra contigo? Entonces, ¿tienes amor propio realmente? Porque atraemos lo que somos como personas. El amor no está afuera. La felicidad no está afuera. La felicidad está aquí y el amor está aquí. Cuando tú empiezas a ser feliz, a amarte, a respetarte y a valorarte, entonces todo lo demás empieza a llegar. Así, como por arte de magia. No. Por eso hay que trabajar en lo que es el autosabotaje. Hay que trabajar muchísimo. ¿Ok? Así que Leones, para si te estás saboteando, la pregunta que te vas a hacer hoy es, ¿vale la pena seguir con este comportamiento en tu vida? ¿O vale la pena comprometerte, tomar acción y inscribirte ya en nuestro plan B? Actívate. O crecimiento personal. O asesoría nutricional. Así que si quieres tomar acción ya, por tu vida, por tu salud, por tu bienestar y tu amor propio, escríbeme y te doy una asesoría. Gracias. 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 Gracias.